Para cantar el corrido nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama del estado de Guerrero Donde la vida señores no vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían porque él era muy valiente No le dieron tiempo a nada para poder defenderse Así pues cobardemente él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan tus amigos y familia Sabiendo quién eras tú, por ello estabas la vida Saludo a Istepe Guerrero y a San Juan gente bragada También a Santa Cruz México, a la familia Estrada Por todos esos contornos estaban sus camaradas De La Palma a Michoacán es Gilberto y Fernando De apellido Chavarria, estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna, esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés en aquel bonito estado Con un aprieto vegetal, pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga, nunca andan fanfarroneando Julián Flores y Haciaida, Petra Guachari fue su tierra Filogonio Guadalajara, a su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes, no más los recuerdos quedan A la familia García, de Veracruz recordamos A Eleazar y a Felicia, con gusto los saludamos Se apoda uno el Pelabancas y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos de Chido han ocupado En Guerrero Camaradas, saben que los esperamos Para seguir en los jales, en los que hemos trabajado Afinemos las guitarras Para cantar el corrido Con una pena profunda, de unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas, todos ellos muy queridos Pongan atención señores, a esta historia verdadera Pues mataron a Fidencio, Antonio y Agapituera Eran de lo más soportes, esos señores barreras Fidencio tenía una sope, escuadra con cachas de oro Con la pistola en la mano, le gritaba a su contrario Tú eres un ventajoso, no eres valiente ni gallo Porque agarraste amigo, para poder defenderte Pero soy mejor que tú, y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya, y voy a vengar mi muerte Y amor y junto Fidencio, espero la oportunidad Ahí le dio de balazos, en la frente a su rival Así se mueren los hombres, que no se sabe en raja A Margarito y a Félix, en el río grande mataron Eran de lo más soportes, bañando los más sagrados Aristides y Anastasio, con hazaña los mataron Todos los que mencionamos, eran gallos bien jugados Pues mataban pecho a pecho, no cometieron pecado No más hagamos las cuentas, cuántos barreras quedamos Ya está otra generación, no se equivoquen cobarde Como dice Miguelito, grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten, estamos para servirles De parte de los barreras, allá hay corral de piedra Mando un saludo a Rodolfo, Leone a toda la familia También a Saúl Santana, allá en Quixal, gente unida Lo que les digo cantando, me nace del corazón Adiós señores barreras, me despido con honor De los tajeras también, que muy buena leña son Yo nací allá por tierra caliente, entre cerros de la Sierra Verde La pobreza conozco de niño, y donde estoy yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando, en mi bolsa no faltan billetes Trabajando en Estados Unidos, he logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario, saben bien lo que cuesta librar Hoy no tengo dinero de sobra, pero muy pocas cosas me faltan Con dinero que traiga en mi bolsa, y una Barbie pa' matar el tiempo No me gusta ser exagerado, pero tampoco piensen que es cuento Si alguien dice que soy malgastado, es mi lana y así ando contento Voy a disfrutar de la gran vida, y a gastar hasta donde se ofrezca No soy de esos que lo van guardando, y que a diario de todo se quejan Al morirse no se lleva nada, al que no ha trabajado le queda Si el dinero no sobra no le hace, me conformo que vaya alcanzando A la vida no le doy problemas, mientras pueda seguir trabajando Y si esperas tu dinero de lo alto, te la vas a seguir pellizcando Cuando muera quiero que me lleven, a la tierra donde yo naciera Y sin llantos me den sepultura, si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice, vos a la hora que mundo ahí te quedas Y sin llantos me den sepultura, si es posible que sea en mi parcela Yo soy fría, cuando las horas en silencio me pasaba Las once y media de un reloj tal vez haría Los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido, el agujón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo, estás perdonada y alevando tu castigo Sierra del Pino Mayor, hoy le traigo este corrido Y a la familia Lucena, su destinación les pidió, por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido Josué vivía en la aurora, su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó Como no quería problemas, con su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo Él bajó al campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Pero él también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Tu adicción por las mujeres, te llegó a perder la vida En vida no demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos, que se llenan y de gozos Entre caricias, mi piel Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas, tú quieres Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un serillazo Que de pronto se apagó Amor, si tú la quisiste La debes te perdonar La debes te perdonar El mío le pagaron Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas Tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Fue tu amor Un serillazo Que de pronto Se apagó En un avión pasajero Viajaba yo Viajaba yo Muy seguido A la ciudad de Tijuana Iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que ilumino mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Saludo a las aeromosas Y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Nomás el recuerdo No más el recuerdo llevo De aquel tiempo que volé En estas grandes alturas Y en este bonito jet Y cuando había turbulencias Y cuando había turbulencias De Dios siempre me acordé Ya me voy Ya me despido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas Que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo Y aquí en mi México lindo Y aquí en mi México lindo Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Mertín y Lalo les dirán lo que pasó Unas personas al dueto contrataron Para que a matamoros fueran a tocar Nos engañaron porque lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que era equipo musical Por los papeles del camión Le preguntaron al conductor Y muy nervioso contestó Miren mi jefe Miren mi jefe no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Los sospechosos Los sospechosos los llevamos detenidos Se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo que no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen marihuana Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serán Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señores nuestro cantar Nuestra inocencia nos marca un buen marihuana No estés triste Por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No tengas miedo No tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes anda ven Dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Con pie se traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Déjame llevarte a la cima Déjame llevarte a la cima De la felicidad Y es muy normal Y es muy normal Si se te vuelve necesidad No te atormentes No tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes Déjame besarte De los pies a la boca Que el testigo no va a decir nada Quítate la ropa Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Con pie se traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza No llores Pa' que la verdad Venga a ti llorar Por mi te dores No llores Si tú eres feliz Como yo creí No te demores Ahora Quieres decirte ya Que te puedes marchar Con quien tú quieras Márchate Pero que sea de fin Márchate Voy a cerrar mis ojos Si no ves Tú me veas llorar Márchate Pero que sea de fin Si no ves Voy a cerrar mis ojos Si no ves Tú me veas llorar Márchate Y la amiga ya no le cazó A toda esa gente Que hablan mal de mí Si lo hacen todo es por envidia Dile que gracias por todo si te veo otra vez que te vuelva a decir Si llegara con el cuento que me has engañado que vas a decir Dile que gracias por todo si te veo otra vez que te vuelva a decir Si llegara a sorprenderte con alguna chica que vas a decir Solo que te quiero mucho si es por tu amor lo puedo pedir Cuando se pierde un amor ya no lo voy a lamentar Suelte que me irá sufriendo, machuete me irá llorando que por tu amor va a pensar Busca otro amor, y no llores por ese amor que mal te guardó Busca otro amor, que alivie tu alma y que acabe todo tu sufrimiento No llores más Esa que ya va muy feliz y va de mi vida No llores más Busca otro amor, y ya verás que pronto te olvidas Todos los besos que me has regalado, que eres chica linda, me sale en verdad Todos los besos que me has regalado, que eres chica linda, me sale en verdad Toda la noche me paso soñando con esa dulzura que tiene en tu alma Chaparita mira como su pro, siempre te sueño que está junto a mi Te digo que yo tengo a mi esposa, que entre chiquitos te quieres de mi El caberito que me retenga la gente con tu regalito lo tengo guardado Te digo que yo tengo a mi esposa, que entre chiquitos te encuentro en mi casa Pero eso no importa, recuerda lo guardado El caberito que me retenga la gente con tu regalito lo tengo guardado Te digo que yo tengo a mi esposa, que entre chiquitos te encuentro en mi esposa Pero eso no importa, recuerda lo guardado Todo va a ser un sueño, tú lo dijiste, diste ahora un día Todo va a ser un sueño, tú lo dijiste, diste ahora un día No pude complacerte, tú no quisiste, no quisiste ser mía La madrugada que ella nunca jamás la podré olvidar La madrugada que ella nunca jamás la podré olvidar 6 de febrero ingrato, la entrega no me quisiera dar 6 de febrero ingrato, la entrega no me quisiera dar Si quieres volver a hablar conmigo, tienes teléfono y tienes tío Y saber dejaré tu llamada, te daré buena contestación Como me dices donde nos vemos, allí estaré sin falta mi amor Como me dices donde nos vemos, allí estaré sin falta mi amor Saborcito Saborcito Oye, 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 oye Oye, oye 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 La carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas que no te dios de edad A que sepas que todavía me acuerdo De llorar entre el dedo, de noche último tarde Una carta nomás, una carta nomás Y que digan, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que digan, no te voy a olvidar Solo quiero que no sea tan grande Y que tú me comprendas para saber que yo Yo siento que el dueño de tus dedos El dueño de tu vida, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que digan, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que digan, no te voy a olvidar Y que digan, no te voy a olvidar Pero no sabiendo que yo soy el dos Este es un hermoso, lindo capital Nada me importa que la gente diga que no te voy a matar y que no te gona Pero no sabiendo que yo soy el dos Pero no sabiendo que yo soy el dos Que tengo mi vida bien asegura Yo tengo mi cabeza Yo tengo mi cabeza Y tú ya no tienes nada Y yo más profundo del corazón Tengo esperanzas y mi canción Yo tengo mi cabeza Y tú ya no tienes nada Y yo más profundo del corazón Y la inspiración del corazón ¡Gracias! 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 Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora tu corazón de rosa aún sigo enamorado de mi linda esposa 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 que Dios te guarde para mí eternamente eternamente que se aves separar de ti sólo la muerte amor como este amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió y a nuestros hijos vive la juventud hermosa aún sigo enamorado de mi linda esposa aún sigo enamorado aún sigo enamorado de mi linda esposa que Dios nos va a y a nuestros hijos que Dios te guarde que Dios te guarde para mí eternamente que se aves separar de ti sólo la muerte amor como este jamás ha de existir ya nuestro pelo negro de blanco se vistió y a nuestros hijos vive la juventud hermosa aún sigo enamorado de mi linda esposa aún sigo enamorado de mi linda esposa y a nuestros hijos y a nuestros hijos de mi linda esposa pobreza tú me vas a abandonar no te importa mi tristeza aunque me mire si lloras hoy te espanta la miseria y me dices que te vas si es lo que tú deseas yo te doy la libertad yo no sé si eres culpable de tu determinación sólo sé que son tus padres responsables de tu adiós dicen que debes dejarme porque yo muy pobre soy y como eres tan cobarde tú destruyes nuestro amor aunque muy pobre es mi casa se distingue la honra de él nunca te ha faltado nada además de mi querer hoy me dices que te marchas pues que le vamos a hacer busca amor de aristocracia y yo una humilde mujer aunque muy pobre es mi casa se distingue la honra de él busca amor de aristocracia y yo una humilde mujer busca amor de aristocracia y yo una humilde mujer y yo una humilde mujer busca amor de aristocracia y yo una humilde mujer y yo una humilde mujer busca amor de aristocracia Bien, bien mis amigos Ahí dejamos otro de los temas para ustedes, cariño Presentando cada uno de los temas de Bertín y Lalo, gracias Vamos rapidito con el tema del restaurante sexy Dice así La pagada Mira mi brazo, prena querida, quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias, quiero sentirme dueño de ti Eres pagada, porque te quiero, porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza, yo sin tu amor no puedo vivir Solo que el amarte seque Yo dejaré de quererte Porque tus ojos vivan para siempre y en tus labios están mi ver Y si algún día el destino te ausenta De mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobran para esperarte A que tú vuelvas mi adoración Solo que el amarte seque Solo que el amarte seque Yo dejaré de quererte Corre en tus ojos mi voz para siempre y en tus labios están mi ver Andale pues mis amigos Ahí dejamos a todos ustedes A todos ustedes, cariño Hola pues Inútil que vuelva lo que fue ya no es Que es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo se que en tu boca no la vuelvo a besar Un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Y la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni demores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más La historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni demores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Y sigue, y sigue, el movimiento, el movimiento Tengo una hermosa barca, tan linda y tan madrera Por eso me decimos, la burra sacatera Cuando vamos de pesca, todos vamos contentos Hoy vamos de pesca, guachinango y flaminco Cuando vamos de pesca, todos vamos contentos Hoy vamos de pesca, guachinango y flaminco Algunos tratados, se pegan en la suelo Algunos tratados, se pegan en la suelo Tu me atroquilaste, se pegan en la suelo Algunos tratados, se pegan en la suelo Música 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 Y esta variedad Música Música Marita es muy buena, la quiero de verdad Música Música Marita es muy buena, la quiero de verdad Música 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 La lleve a pasear, la lleve a pasear Música Y ella iba para Santa Cruz Pero señaló Llorando Oye, 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 oye Anda En la petranca Ella con el tío Música Movimiento 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 Venga Música Música Ella te marchó, no me dijo ni adiós Música Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Música Música Y ella te marchó, no me dijo ni adiós Música Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Música La lleve a pasear, la lleve a pasear Música La lleve a pasear, la lleve a pasear Música Música Se llegó el tiempo que las flores se cercan En mi jardín ya no había quien lo regala Llegó el tiempo que las flores se cercan En mi jardín ya no había quien lo regala Música Fue mi amor y ya nunca más volvió Que pura pena las flores se marchitaban Y así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchito de amor Que pura pena piense con las flores Ay, mi corazón se marchito de amor De pura pena piense con las flores Mi corazón se marchito de amor De pura pena piense con las flores Ay, mi corazón se marchito de amor De pura pena piense con las flores Música Se llegó el tiempo que las flores se entregaran En mi jardín ya no había que lo regar Se llegó el tiempo que las flores se entregaran En mi jardín ya no había que lo regar Se fue mi amor, ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchizaban Y así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Así mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Ahí mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor ¡Ey! ¡Ey! ¡Anda! ¡Movimiento! ¡Y para que goce la gente de... ¡Sacaste el temporero! ¡Ey! 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 ¡ Música Aunque la gente viva criticando que pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente viva criticando que pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo el hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo el hermoso y lindo capital Música Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegura Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Y la esperanza es el corazón de mi amor Música 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 Se acachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Mi vida te hubiera dado, de verlo querido así Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos, que se llenan y vergonzos, entre caricias vivir Pero yo no sé, no puedo entender Estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó Fue el amor que se canso, que de pronto se apagó Amor con amor se paga Y al mío le pagaron más Regresa tu amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Amor si tú no la hiciste La debes de perdonar Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Pero yo no sé, pero yo no sé No puedo entender, no puedo entender Estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó Fue el amor que se canso, que de pronto se apagó Si, 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 si Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La dicha historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor descansaré Yo con tristeza y con dolor descansaré Pero un día jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Música Pues ya se hallaba tomando la uvaena En atollas con un hombre desconocido Música Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Música Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Música Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Si me lo comen ya está lista la guitarra Música Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigo traigo ganas de cantar Música Aquella gente que se hallaba en esa casa Todas le hablaban rogando que no se fueran Música Hoy es tarde y hoy está lleno del agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Música Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón Música El pobrecito ya no llegó a su hijosa Pues el signo de ese hombre infame sin razón Música Música Luego que vieron que Claudio aparecía José Raena vino a buscar bajo ya Música Solo encontré ninguna casa conocida Solo razones le decía no vi pasa Música Música Pasa ese jueves, viernes, sábado y domingo Música A que Raimundo y José no podían nada ver Música Hasta el lunes como a la hora de la tarde Sujo Raimundo que lo fuera a conocer Música 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 Ellos dijeron que alguien fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegara Música 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 Pa' si le dices a los padres de la edad, que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico. Pa' si le dices a los padres de la edad, que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico. Pa' si le dices a los padres de la edad, que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico. Manejo muchos millones en los cinco continentes, con todas mis inversiones muevo millares de gentes. Aquí no existen errores, ni el que los hace se muere. Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse. He visto darse porrazos a esos que dicen ser jefes, por andar haciendo teatro, jugándola de valientes. A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo, muchos hemos conseguido morir y seguir viviendo. Manejo muchos millones en los cinco continentes, con todas mis inversiones muevo millares de gentes. Que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte. Manejo muchos millones en los cinco continentes, con todas mis inversiones muevo millares de gentes. La culpa la tuve yo, por verte querido tanto. Manejo muchos millones en los cinco continentes, con todas mis inversiones muevo millares de gentes. Manejo muchos millones en los cinco continentes, con todas mis inversiones muevo millares de gentes. Manejo muchos millones en los cinco continentes, con todas mis inversiones muevo millares de gentes. Manejo muchos millones en los cinco continentes, con todas mis inversiones muevo millares de gentes. Manejo muchos millones en los cinco continentes, con todas mis inversiones muevo millares de gentes. Manejo muchos millones en los cinco continentes, con todas mis inversiones muevo millares de gentes. Manejo muchos millones en los cinco continentes, con todas mis inversiones muevo millares de gentes. Manejo muchos millones en los cinco continentes, con todas mis inversiones muevo millares de gentes. Manejo muchos millones en los cinco continentes, con todas mis inversiones muevo millares de gentes. Manejo muchos millones en los cinco continentes, con todas mis inversiones muevo millares de gentes. ¡Gracias! La vecina de aquí enfrente Tiene su panadería A los casados les venden y a los solteros les guían ¿Qué culpa tiene el guisal? Ya fue nacido en el campo La culpa la tuve yo por verte querido tanto ¡Gracias! 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 conmigo, dime que es mentira, corre que va a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida, yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida, es como la vida, es como un columpio, cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho, ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Y el adiós, y el adiós. Y que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento. Ay, mamá, amigo Carlito Hernández, escuche esta melodía, de parte de su esposa, la señora Blanquita. No es que tenga odio contigo, ni quiera desearte, ya es tu mala suerte. Pero si, viviré agradecido, si en estos momentos, te llevo a la muerte. Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Y que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento. Y que tu cuerpo seque, y que de repente, se lo lleve el viento. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y yo sin verlos Escribo una carta, hablo con ellos, lo que quisiera es mejor verlos Que tristes los días, que triste el momento, cuando me acuerdo de sus consejos Adiós, yo le pido, la Virgen me ayude, que yo muy pronto regrese a abrazarlos Maldita pobreza Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste En otras tierras, solo he vagado Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Que tristes escuchan esos consejos, las bendiciones de los padres Siento tristeza, derramo el llanto, cuando se llega el día de sus cumpleaños Maldita pobreza Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste Solo y muy triste En otras tierras, solo he vagado Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Cerezo Cerezo, Santa del Aida En Tamaulipa En Tamaulipa De Veracruz De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenino En el área femenino Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos Ellas les ponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Se carecen de dinero Con amor Nunca las compran La bienvenida de un preso La asignan los capataces De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarles Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porten muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerden Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Mes de octubre dos mil ocho Como poder olvidarte Como poder olvidarte Porque el día último del mes Un día viernes Por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una pérdida Fue una pérdida Muy grande Aquel día Aquel día del atentado Fue una noticia Fue una noticia Muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Tu madre esposa Tu madre esposa Y tus hijos No se pueden resignar Por tu buen comportamiento Es difícil de aceptar Es difícil de aceptar Que murieras De esa forma Nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo Está muy triste Lugar que te vio crecer Música Amigos Los que te estimaron No te volverán a ver Y tu huerta al alborada Está muy triste también Música Te acompaño mucha gente El día que te sepultaron Música Muchas coronas de flores A tu tumba Te llevaron Los amigos Que tenías Ahí te lo Demostraron Música Ya murió Félix Amacho Ya te fuiste De este mundo Música Y allá en Norte Carolina Te recuerdan Con orgullo Aliguan Ramón García Que fue un gran amigo Tuyo Música Con Pamingo No te agüites Tu hermano Ya se fue al cielo Música Ya está junto Con su padre Solo quedan Los recuerdos Nos tocó La de perder Compá Roberto Marcelo Música Adiós Adiós lindo Chilpancingo A la colonia San Juan Música A la familia Camacho Rafa y Fidel Barragán Herederos de la sierra Siempre te recordarán Música De Tijuana La sonorita Son seis horas De camino En la flecha Estrella blanca Viajaba yo Muy seguido Para poderme cruzar A los Estados Unidos Música Corriendo un gran peligro Al pasar la rumorosa Y también esos desiertos De Tucson y Arizona Y siguiendo el Espegüey Que nos lleva a California Música Música Era donde se llegaba Música Porque ahí estaba el patrón Y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga Y regresar pa' Tijuana De Tijuana Sonorita Son seis horas De camino En la flecha Estrella blanca Viajaba yo Muy seguido Para poderme cruzar A los Estados Unidos Música Corriendo un gran peligro Al pasar la rumorosa Y también esos desiertos De Tucson y Arizona Y siguiendo el Espegüey Que nos lleva a California Música Música El destino era Najay Música Era donde se llegaba Música Porque ahí estaba el patrón Y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga Y regresar pa' Tijuana Música 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 ¿Qué dirán? ¿Dónde es tu casa? Cuando me miren tomando Pensarán Que por tu culpa yo me vi Emborrachando y ándale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejen tus padres De andarte cuidando Y ándale Música Música Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy tropezando Es que te O mala suerte O es que me Está llovinando Y ándale Música Pero si viera Tengo mi charco Y mi heraldadera Y ándale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y mi hierba floreando Y ándale Música Me dice Que soy un necio Porque me ha Me emborrachando Y a pesar De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y ándale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero que bella Paso las horas Paseando Boteas Y ándale Música 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 y 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